LATINO DJ MEX Ahora que no te tengo quiero descubrirte pero muy adentro Y así calmar esta ansiedad que me está provocando este vacío inmenso Ahora que no te tengo es que me he dado cuenta que sin ti no puedo Voy a conquistar tu amor y darte el corazón y así vivirlo nuestro Ahora que no te tengo quiero ser tu amante, quiero ser tu dueño Quiero darte todo, quiero darte fuego Quiero darte todo, todo, quiero darte fuego, fuego Quiero ser la llama que prenda tu cuerpo Quiero darte todo, todo, quiero darte fuego, fuego Y vivir contigo tu amor violento Quiero darte todo, todo, quiero darte fuego, fuego Quiero ser la llama que prenda tu cuerpo Quiero darte todo, todo, quiero darte fuego, fuego Ahora que no te tengo quiero ser la llama que prenda tu cuerpo, mujer Quiero darte todo, todo, quiero darte fuego, fuego Voy a conquistar tu amor y darte el corazón y así vivirlo nuestro Quiero darte todo, todo, quiero darte fuego, fuego Quiero darte fuego, fuego Quiero darte todo, quiero darte fuego, fuego Quiero ser tu amante, quiero ser por siempre tu dueño Quiero darte todo Y darte el corazón Y conquistar lo nuestro Quiero darte fuego Quiero darte todo Quiero darte fuego Quiero darte todo Ay que quiero darte todo Quiero darte fuego Quiero darte fuego Quiero darte todo Quiero darte fuego Quiero darte todo Quiero darte fuego Yo quiero darte todo 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 Y vivir contigo Un amor violento Latino DJ Mix DJ Willy Matos En la mezcla Saca tu mujer bandolero Sácala a pasear Sácala, sácala Tú siempre te estás guillando Te la van a levantar Mulato, mulato, mulato Sácala, sácala, sácala a pasear Sácala, sácala Calisierra Sácala, sácala, sácala Sácalo tú, el bandonero, sácalo a pasear Tú siempre estás comentando que la quieres de verdad Pero mira, no te guille, sácalo, sácalo, sácalo a pasear Soy Carlos, Carlitos, para ti Latino DJ Meg, DJ Willy Matos En el piano de Venezuela, José Ángel Martínez ¡Gracias por ver el video! 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 Yo me voy tranquilo ¡Gracias por ver el video! 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 Tú sabes lo que yo quiero Quiero un beso de tu boca Correr mis manos por tu cuerpo Hasta volverte loca Tú sabes, tú sabes lo que yo quiero Quiero un beso de tu boca Correr mis manos por tu cuerpo Hasta volverte loca Tú sabes que me tienes loco Y aunque lo disimulas Se te nota en la mirada, corazón Y al mover esa cintura Que quieres algo conmigo No sé qué te está aguantando Vamos que esta noche es larga, corazón Y no me sigas preguntando Y tú sabes Tú sabes lo que yo quiero Quiero un beso de tu boca Correr mis manos por tu cuerpo Hasta volverte loca Tú sabes, tú sabes lo que yo quiero Quiero un beso de tu boca Correr mis manos por tu cuerpo Hasta volverte loca Vamos, dame el menú un chance Para robarte un beso No sé qué te está aguantando, corazón Si está claro que te interesa Y tú quieres algo conmigo No sé qué te está aguantando Vamos que esta noche es larga, corazón Y no me sigas preguntando Tú sabes lo que yo quiero Correr mis manos por tu cuerpo Tú sabes lo que yo quiero Es que tú sabes muy bien cuál es mi deseo Correr mis manos por tu cuerpo Convertirme de tu piel todito un viajero Tú sabes lo que yo quiero Voy a sacar, voy a sacar Esa fiera callada que llevas dentro Correr mis manos por tu cuerpo Si cuando te toco Fuego en tus ojos veo Oye, Luisito Estamos en ¡Histeria! Oye Víctor Gabriel Ahí va eso Lo sabes tú Y lo sé yo Que con un beso te desesperas Yo sabía que querías Y solo no aguantarías Y hoy se acaba esta espera Lo sabes tú Y lo sé yo Que con un beso te desesperas Ir despacito y poco a poco Amarte a cámara lenta Tú sabes Tú sabes lo que yo quiero Si con el rosa de tu piel Estalla mi cuerpo Correr mis manos por tu cuerpo Quiero poner en descontrol Todo este deseo Tú sabes lo que yo quiero Que me dejaras algún día muchachita Robarte un beso Correr mis manos por tu cuerpo Y llevarte a la cima del cielo Tú sabes lo que yo quiero Quiero un beso de tu boca Correr mis manos por tu cuerpo Hasta volverte loca Tú sabes lo que yo quiero Lo que yo quiero Quiero un beso de tu boca Correr mis manos por tu cuerpo Hasta volverte loca Sigue bailando la noche entera Sigue gozando Sigue gozando Moviendo tus caderas Sigue bailando La noche entera Sigue gozando Moviendo tus caderas Sigue gozando Que a cualquier ritmo Te lo traigo Sigue bailando Que la noche ahora es que empezó Sol Caribe Tiene tremendo tumba La salta que yo te traigo También se baila De lado De lado De lado Sigue bailando La noche entera Pero que sigue bailando Sigue gozando Moviendo tus caderas Sigue bailando La noche entera Sigue gozando Moviendo tus caderas El timbal El timbal Que traigo Si tiene sabor Y el bajo Que escuchas Se lo pongo yo Esto es salsa Mura Para el bailador Venga gozando Conmigo Que la rumba Ya empezó Sigue bailando La noche entera Pero que sigue bailando Sigue bailando Moviendo tus caderas Sigue bailando Sigue bailando La noche entera Sigue gozando Moviendo tus caderas Sigue, sigue, sigue Pero que sigue bailando Cámaras Sigue gozando Moviendo tus caderas Miren como ella se menea Me tiene loco No me puedo controlar Sigue gozando Moviendo tus caderas Miren como ella se menea Sí, 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 sí Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Miren como ella se menea Déjala que siga Ella sabe que todo el mundo me está mirando Déjala que siga, que siga gozando Con ese tumbo que tiene Y ese caminar tan sabroso Ella sabe que me está provocando Déjala que siga, que siga gozando Déjala que siga, que siga gozando Déjala que siga, que siga gozando Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando D.J. Willie en la mezcla La Mujer La Mujer Yo no me vuelvo a enamorar Para qué volver a comenzar Y saber que todo tiene su final Y el dolor A mí me sabe mal Es mejor Yo no me vuelvo a enamorar Para qué volver a comenzar Y saber que todo tiene su final El dolor El dolor A mí me sabe mal Es mejor Solo gozar Y vacilar Vamos a beber Vamos a beber Vamos a beber ¿Qué hay para gastar? Quiero bailar Y amanecer Sin que nadie Sin que nadie Me venga a mí a joder No me vuelvo a enamorar Para qué volver a comenzar Y saber que todo tiene su final Y el dolor A mí me sabe mal Es mejor Es mejor Que nos tomemos un traguito Que la pasemos bien rico Sin pesar en el destino Ay, mami Que nos peguemos un poquito Y que me des un cantito Y sin hacer compromisos Ay, mami, mami, mami Dice Dice Ay, qué rica, mami Qué rica Vamos a pasarla bien ¿Para qué? ¿Para qué? Volverse a enamorar ¿Para qué? ¿Para qué enamorarse? Si compromiso se pasa bien ¿Para qué? Volverse a enamorar Dime tú, mamita ¿Para qué? Si solamente tenemos una vida ¿Para qué? ¿Para qué enamorarse? Que llegue el amor cuando llegue ¡Pa' el rumbo! Mami Let's get crazy De Puerto Rico Piensa bien, piensa bien Algunas veces te enamoras De quien no debes Ay, la vida es así ¿Para qué? 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 Si tú no sabes cuánto se sufre Vamos a vacilar KJ dice que hay pa' gastar Rewire Oye, ayunito Para Latino DJ Mix DJ Willy Matos en la mezcla Mi gente, picore lo que hay Anthony y Tito de León Ahí Mira Yo tengo un picor en el cuerpo Que no lo puedo aguantar Necesito cuatro manos Para poderme rascar De los pies a la cabeza Siento un terrible picor Me pican hasta los cuernos Que una mujer me dejó Ay, cómo pica Un ser remedio casero Que una bruja envió Ni eso quito mi piquiña Es bárbaro este picor Usado miles remedios Desde que esto comenzó Por lo que veo esta piquiña Solo me lo quita Dios Me pica aquí Me pica aquí, me pica acá Este picor me va a matar Me pica aquí, me pica acá Este picor me va a matar Una amiga que me pica aquí, me pica aquí Me pica aquí, me pica aquí, me pica aquí Este picor me va a matar Una amiga que yo tengo Que tiene las uñas largas Me rasca bien suavecito Mi pana que hasta me duermo en su falda Me pica aquí, me pica acá Este picor me va a matar Piquiña picor con los hermanos de león Sangre nueva En la salsa Ahí Sabor Me pica Latino DJ Mex DJ Willy Matos En la mezcla 파�abén Después de mi Queda El La Gracias.